...que encontramos en Aldi, estos crackers con aceite de oliva virgen extra y sal a 1.95 los hay en dos sabores, uno es este tipo y luego otro que hemos encontrado que es este en verde fijaos, que es con aceite de oliva virgen extra y semillas de chía y amaranto como dicen ahí no sé qué tal estarán, ya dejadnoslo en comentarios y luego también otra cosa que yo no lo había visto son estos mini vasitos fijaos, 0.99, me recuerda a los de Mercadona, pequeñitos, este es de chocolate, fijaos delicia, vaso de cristal y luego hay también este otro, fijaos, además dice que contiene alcohol ahí veis la galletita, parece una cheesecake con framuesa, tiene que estar buenísimo luego también más novedades que encontramos en Aldi es esta longaniza fijaos, peña cruz, sabor de siempre, sal a 2.99 y se llaman longaniza de pascua yo no la he probado nunca, dejadnoslo en comentarios como siempre y también chips de garbanzo que no lo había visto yo pero bueno, a 2.99 ya veis los ingredientes así que nada, como siempre un saludo a todos, adiós gracias gracias gracias